Tras permanecer varios días en una clínica de Bucaramanga, falleció Cristian Martínez Molano, quien perdió el control de su motocicleta e impactó contra el suelo el pasado 30 de marzo. Tras permanecer en una clínica de la ciudad de Bucaramanga, murió el joven Cristian Martínez Molano después de haber sufrido un accidente de tránsito al perder el control de su motocicleta. El cadáver fue trasladado por la policía de tránsito hasta medicina legal para la necropsia de rigor. En las próximas horas será traslado a su lugar de origen para su sepelio.